¿Cómo son los nacidos el 14 de enero? Pertenecen al signo de Capricornio. Los nacidos el 14 de enero se consagran a coordinar e integrar los aspectos polifacéticos de su vida y su trabajo. Su capacidad de ver toda la situación completa de una manera meticulosamente orgánica los distingue de las personas que se entretienen con los detalles. Son capaces de reunir enérgicamente todos los hilos de la vida y tejerlos formando un entramado lleno de significado. No dudan en seguir el tipo de actuación que consideran correcto, aunque contravengan a las normas sociales. De hecho, son perfectamente conscientes de las posibles recompensas y repercusiones de sus actos. El peligro parece atraerlos. No tienen nada en contra de vivir al límite de la seguridad. Sin embargo, raramente buscan emociones solo para estimularse. Se diría que es más un subproducto de su profundo compromiso con la causa a la que sirven. Para algunos de estos individuos, las situaciones peligrosas suponen una oportunidad de salir victoriosos contra todo pronóstico o morir intentándolo. La mayoría de ellos son conscientes de su poder, pero aún y así lo ponen a prueba constantemente ante la oposición, los obstáculos o lo que sea, y quien sea que intente frustrar sus intenciones. Los nacidos este día son sin duda tipos dominantes, pero normalmente no les interesa ser dirigentes por sí mismos. Además, aunque poseen una notable capacidad de liderazgo, ese talento puede permanecer latente si se plantean las responsabilidades de los altos mandos. Además, estos individuos difícilmente cambian de opinión tras haberse decidido ante cualquier decisión determinante. Pueden ser testarudos hasta la exageración, especialmente respecto a sus emociones o sentimientos. Son inexorables y cumplen con lo que consideran su deber sin concesiones. Sin embargo, incluso los que creen firmemente en una causa común suelen reservarse el derecho a actuar al margen de ella. En efecto, los nacidos este día valoran la libertad personal por encima de todo y se cuentan entre los pocos individuos del calendario que son capaces de arriesgar sus vidas si es necesario con tal de no ceder a las presiones. Parece inevitable que los nacidos del 14 de enero se involucren en temas sociales y universales. En consecuencia, su vida personal puede ser difícil y turbulenta. La pareja, la familia y los amigos deben ser absolutamente fieles, además de comprometidos, si quieren estar junto a ellos a las duras y a las maduras. Para colmo, los nacidos este día pueden olvidarse de sus allegados y descuidarlos sin querer cuando se enzarzan en una acalorada batalla vital. Es posible que se vean en graves dificultades si lo pierden todo en una gran campaña o apuesta personal y que al volverse a pedir ayuda descubran que se han quedado solos. Si quieren conservar el apoyo de los demás, deberán dedicar más energía a los asuntos personales y sociales. Es crucial para ellos que aprendan lo sabio que es compartir en muchas áreas de la vida, así como dar y recibir, aunque solo sea desde el punto de vista pragmático en lugar de altruista. Vamos ahora con los detalles de la vida en general, comenzando por los números y planetas. Los nacidos el decimocuarto día del mes están regidos por el número 5, ya que 1 más 4 suman 5, y por el planeta Mercurio. Mercurio confiere un gran poder potencial intelectual a los nacidos el 14 de enero, y su influencia con Saturno, regente del signo capricorniano, concentra aún más estos poderes. Afortunadamente, el número 5 confiere un carácter resistente, de modo que los nacidos este día se recuperan con rapidez de los golpes y los reveses en la vida. En cuanto a las cartas del tarot, la decimocuarta carta de los arcanos mayores es la templanza, que muestra a un ángel guardián que nos protege y nos mantiene en el buen camino. La templanza señala la necesidad de moderación y equilibrio en la vida de los nacidos el 14 de enero. Desde el punto de vista positivo, el ángel nos permite moderar nuestras pasiones, aprender nuevas verdades e incorporarlas a la vida cotidiana. La carta de la templanza insta a los nacidos el 14 de enero a decidir sobre su propio código ético y resistirse a las seductoras tentaciones que los empujarán a una conducta hipócrita para obtener beneficios personales. En cuanto a la salud, los nacidos del 14 de enero padecen a menudo de jaquecas, úlceras, insomnio y otros síntomas del estrés por forzarse demasiado. Además, a causa de su tendencia a ponerse en situaciones en peligro, son propensos a los accidentes y a las lesiones. Por eso, deben aprender a controlar su naturaleza agresiva y polémica si desean conservar su salud. Naturalmente, para los nacidos en este día, las heridas pueden ser más que otro obstáculo por superar. En la mesa, deben aprender a relajarse y a disfrutar de lo que están comiendo. Se recomienda una amplia variedad de delicias culinarias. Del mismo modo, en su vida íntima y sexual, deben buscar experiencias no sólo excitantes y apasionadas, sino también sensuales y afectivas. Sólo se recomienda el ejercicio moderado, preferiblemente de tipo social. Consejos finales. El honor y la deshonra no son feudos exclusivos suyos. Sea consciente de los valores y los sentimientos de los demás. Aprenda a ceder siempre que pueda. Ningún daño o injusticia es causa suficiente para volverse insensible. Tenga en cuenta sus propios puntos débiles y vulnerabilidad. Medite acerca de esta frase siempre que pueda. En el ajedrez, los pequeños movimientos allanan el camino para los grandes. Puntos fuertes, indomables, intrépidos y organizados. Puntos débiles, insensibles a las emociones e intransigentes. Así que, tenga cuidado en no potenciar demasiado los débiles y en hacer grandes los fuertes. Hasta aquí su personalidad. Si no ha nacido en este día, suscríbase al canal igualmente para cuando llegue el suyo poder tener su personalidad en voz. Además, tanto si ha nacido hoy como si no lo ha hecho, suscríbase igualmente para recibir todos los días su horóscopo personalizado y descubrir cuáles son los pasos más acertados para hacer en su vida. Disfrute de su vida y sea muy feliz. Hasta la próxima.